Vamos a equiparnos a nosotros, a nuestros hijos para sobrevivir en una cultura que se desintegra y bueno, la respuesta es por medio de la verdad firmemente creída, claramente enseñada y consistentemente vivida Estamos leyendo la nota número D de la página 3, ¿estamos ahí? Pusimos verdad, eso lo hicimos, ¿no? Sí Hasta ahí llegamos Bueno, E, número E ¿Por qué conocimiento? ¿Por qué razón por qué? Otra razón más Porque el conocimiento es una base esencial o un fundamento, importantísimo Es una base esencial o fundamento Viste el versículo de Hebreo 6, dice Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas por la fe de Dios De la doctrina del bautismo, de la incondición de manos, de la resolución de los muertos y del juicio eterno, ¿no? Conocimiento es una base fundamental, es esencial De conocer lo que Dios dice desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21 Es buenísimo que uno pueda entender Y también comprender Para quién fue dicho, para quién Dios lo dijo, ¿no? Tantas cosas que a veces no entendemos son porque las sacamos del contexto, ¿no? Y un texto fuera del contexto es un pretexto, dijeron Un gran nombre Dios dijo eso Entonces, es importante comprender que lo que la Iglesia dice En el lugar que lo dice, en el momento que lo dijo ¿A quién se lo dijo? Entonces, son todas preguntas que una vez tiene que hacerse para poder adquirir mayor conocimiento, ¿no? No solamente abrir un texto y decir, bueno, Dios me dijo esto Y ahí lo va a compartirlo Porque eso, estoy convencido que lleva a tremendos errores, ¿no? Y según donde abras, puede ser terrible para vos también Entonces, es muy bueno, pienso, comprender lo que el Señor dice En el momento, en el lugar, en el tiempo Y a quién se lo dijo, ¿no? Entonces, página, vamos a vuelta 4 Y acá vamos a tener un cachito porque es importante Decíamos que es algo esencial, que es un fundamento, ¿por qué? Porque tiempos de la vida, dice, en que un fundamento es muy importante Y acá vamos a tener un cachito para que ustedes puedan hacer algo práctico, ¿no? Cuando tenemos verdades bíblicas en nuestro corazón Y son tremendas para ayudarnos en momentos, en tiempos Por eso allí hay 4 tiempos Están un terreno, tienen vacíos El primer tiempo es, yo le puse, tiempo de tormentas o terpestades Porque, hablando, si no en el sinónimo sería tiempo de problemas, ¿no? Y no pasa problemas en la vida, ¿no? ¿Quién de nosotros no sufre porque un hijo se enferma? Porque un pariente está enfermo Porque me cae sin trabajo Porque, no sé, me ocurrió una circunstancia que me robaron Diferentes problemas que te ocurren en la vida Y yo, bueno, uno no sabe cómo responder a esos, a este problema Bueno, creo que es algo buenísimo tener la palabra de Dios en tu corazón Entonces cuando vos tenés, y siempre el problema es la mentir Cuando algo nos pasa, siempre uno va, porque no sé por qué Pero tomamos Romanos capítulo 8 Que dice, todas las cosas nos ayudan a bien, dice, ¿no? Y nos acordamos de ese versículo A veces, es como que nos da un consuelo Y dice, bueno, algo, el Señor para mí tiene algo mejor, ¿no? Entonces nos vamos al consuelo de Romanos capítulo 8 Pero, en sí, la Biblia es lo que está llena de textos Donde uno puede afirmarse, no solamente en un texto Que es buenísimo Pero sería muy bueno para nuestro corazón Descubrirían en otros textos Que nos ayuden a, en esos momentos de dificultad Del problema, decir, bueno, este es el texto para esto, ¿no? Cuando a veces, no sé si no tenemos para comer Y si alguno dice, no he visto justo que esa paróquia Dice, pan, si te viene a la venta, ¿viste? Y cuando tenés, no necesitas algún consuelo Y decís, estoy desconsolado Y entonces te viene el Salmo 23, ¿no? Que va a mi pastor, ¿no? Y empiezas a, tu cabeza empieza a trabajar De una manera tremenda Para encontrar una solución A esa situación que te pasa, ¿no? Hay bastantes, en la Biblia Hay muchas registradas, ¿no? Pablo pasó muchas circunstancias difíciles Y no nos acabamos de nombrar ahora Pero Pablo pasó todas, ¿no? Y siempre tenía ahí La ayuda del Señor cuando estaba enfermo Y Dios le dijo Que se tenía que conformar con el poder del Señor ¿No? Y dijo, bueno, conformo con el Señor no me diga, ¿no? Y así, exceso de casos Y hay un montón de cosas que se quieren anotar Yo se los dejo ahí, que no están ahí Pueden, 1 Pedro 3, 17 Pueden anotar Filipenses 1 También, que hablan también de varias situaciones O tiempos difíciles que uno pasa, ¿no? Yo les diría Algo práctico Si quieren, para aprovechar En su casa, si quieren el tiempo Anoten algunas situaciones difíciles que tengan Y después pongan un texto al lado Bueno, cada uno sabe Qué circunstancias puede pasar en la vida Entonces aquí es importante tener Un texto para responder a esa situación Ayuda muchísimo Cuando hay un fundamento En la letra de palabras Un fundamento en nuestra vida Nos ayuda en tiempos de tentación En segundo lugar Ahí está el texto en Santiago Capítulo 1 Como es así Que les vamos a leer Un poco chico Para recordarnos más Pero No solamente es tiempo de tempestad O tormentas Sino a veces Vienen tiempos de tentación ¿No? Y qué difíciles son esos momentos Cuando uno Tiene que Ser probado ¿No? O tentado por el mismo diablo Y nos quieren hacer caer De nuestra fidelidad a Cristo Y ahí es cuando uno Tiene que agarrar El fundamento ¿No? Y Tenemos varios ejemplos en la Biblia Pero El mayor ejemplo Es el ejemplo de Cristo Que todos ustedes lo recuerdan Seguramente Que no lo vamos a nombrar Pero Es increíble Cómo Las personas pueden caer ¿No? Hacía Una pequeña reflexión En cuanto A este tema de la tentación ¿No? Adán Que era el primer hombre ¿No? Fue tentado En el huerto de Dios Y cayó Digá Y Jesucristo Fue tentado El segundo Adán Fue tentado también En el desierto En otro lugar Y Nunca iba a caer Pero No cayó Pero Imagínate Que pensaba No hay lugar Donde uno Puede estar Para ser tentado ¿Viste? Puede ser Aquel iglesia Encerrado todos los días O en tu trabajo O en tu casa Lugares donde vos Camines Andes Poder ser Tentado Y ahí es cuando Uno en esos tiempos De tentación Tiene que estar Preparado ¿No? Siempre Reconocemos En primer lugar Que el Señor No tinta a nadie ¿No? Eso dice Si lo quieren leer Fíjense En versículo Santiago 1.12 Dice El mentorado El varón Que soporta La tentación Por el cuando Haya recibido La prueba Recibirá la corona De vida Que Dios Le prometió A los que le aman Y cuando Alguno es tentado No diga Que es tentado De parte de Dios Porque Dios No tinta a nadie Y no puede Dios no puede Sentado por el mal Y Él tinta a nadie Perdón Sino que cada uno Es tentado Cuando de su propia Confidencia Es atraído Y seducido Entonces Estos tiempos De Estar Muy cerca Del Señor Como puede decir En el edén ¿No? Podemos ser tentados Y eso De una forma simbólica ¿No? Hay momentos En nuestra vida Que estamos Comeriendo a Dios Que Hacemos como Ese corito Muy antiguo Que capaz No lo conocen Que dice Dice así No se lo voy a cantar Dice que Dice que Cuando Él estaba cerca Del Señor Dice Adoro como David Dice Dice Cuando Estoy cerca Del Señor Alabo como David Y cuando Estoy cerca Del Señor Canto como David ¿No? Y yo Pienso que Muchas veces Cuando uno Está cerca Del Señor Puede alabar Cantar ¿No? Alabar Y adorar Pero también En esos momentos Cantamos Dice tan arriba Somos tentados Y ahí es cuando Tenemos que ir Al fundamento De la palabra De Dios Para soportar Esa tentación ¿No? Ahí leíamos Que cuando uno Es tentado Dice Es atraído Y seducido ¿No? Entonces El enemigo Va a atraerte Y a seducirte Para que vos Caigas Y pierdas Tu relación Con el Señor ¿No? Y bueno Entre el pecado Y todo lo que Conocemos Este tema De la tentación Pero ahí Es cuando nosotros Tenemos que Hacer como el Señor Dijo Escrito está A cada tentación Que el diablo Le puso Es reposo Con la palabra De Dios ¿No? Y Hacer memoria Un poco Este tema Y A veces Las tentaciones Tienen que ver Con lo que yo hago ¿No? Con los deseos De la carne ¿No? Ese es el otro texto Conocido Con lo que yo hago Como podemos hacer Después Con los deseos De los ojos Que es aquello Que podemos tener ¿No? ¿Viste? El ojo Es algo Que no se cansa De buscar ¿No? Y desea poseer Y todo lo que quiere poseer Entra por ahí ¿Viste? Y después La manera de la vida Es lo que uno quiere ser ¿No? O sea Entonces Vos querés ser alguien Entonces Y a cada tentación Entra por ahí Por alguno De esos tres caminos ¿Viste? Por algo que vos podés hacer Por algo que podés tener O por algo que podés ser Entonces Ante esas Esas tentaciones O donde entren Uno debería Tomar un texto De la palabra Y poder Contrastar contra eso A veces Vamos a tener que huir Vamos a tener que resistir Como lo hizo José ¿No? Que huyó Otro vamos a tener que resistir Y Bueno Y no será Importantísimo ¿No? Y cuando Dice ella Que si uno soporta La tentación Recibirá la palabra En la vida Entonces Importante Tener Palabra de Dios En el corazón ¿No? Y siempre me acuerdo Cuando era más joven Me acordaba El Salmo 119 ¿No? Que dice En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar Si uno tenía el problema De la voz De la boca Si dice muchas malas palabras Y va a ser tentado A decir una mala palabra Bueno Especio De los cuatro Progresivos de los 28 Y así Cada uno puede ir buscando Su texto que necesita ¿No? No sé A Filipenses 4 Se le viene Cuando uno Tiene malos pensamientos O empieza a pensar Cosas malas La vida dice Que tenemos que pensar Todo lo que es honesto Todo lo que es justo Todo lo que es bueno En esto pensar Y así Uno viene tratando De En mi principio Que tiene en la mente Bueno Es una tarea que Lo da El tiempo con el Señor ¿No? Y el conocimiento Y haber pasado Por las circunstancias ¿No? Como A veces Somos ¿No? Todos somos Contentados De alguna manera Me gusta hacer Ese ejemplo De Estando en el heredé Con el Señor O estando en el desierto Este Entonces Dios El único que te va a tentar Contenté Y no No va a servir Estar encerrado En el desierto Todo lo mismo Te va a ayudar Pero Te va a tentar acá también ¿Viste? Entonces Ahí creo Y seguramente El Señor Ustedes tienen que dar El reciclo Que necesitan Para ese momento Ok Tiempo de tormentas O de petades Tiempo de tentaciones Y Me gusta también Tiempo de transiciones Detrás de cambio ¿Viste? Tiempo de transición Cosas que te ocurren ¿Viste? Segunda de Colintios Capítulo 4 Me encanta también Porque a veces Hay cosas que Cosas que nos ocurren Y Y No las esperas Y Y hay que responder ¿No? Hay cosas que aún no esperan La muerte de un hijo No las esperan ¿Viste? Y ocurren Casas Hay un montón ¿No? La muerte de un esposo Una hermana Entonces Buenísimo Tiempo de tentación Tiempo de tormentas Tiempo de cambios Y hay una más ahí Santiago Pusimos Tiempo de pensiones Ahí también Tiempo de momentos Difíciles Yo lo 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 mismo Sobre el tema De a veces Con relaciones Nos peyeramos mucho ¿Viste? Y A veces Las relaciones Hacen que nos ofusquemos Que Nos periemos Que 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 haya nuestra vida Un cortocircuito ¿Viste? Con otros ¿No? Y Y Ahí Es cuando uno Tiene que tener La palabra de Dios Más en su corazón Porque Cuando uno Lo ofende ¿Viste? Automáticamente Quiere responder ¿Viste? Algo pasó Y se tensionó Se tensionó La relación ¿No? Y voy a decir ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno Que me pidan perdón Él ¿Viste? Empezamos No Pero ¿Qué hago? ¿Qué dice el Señor? Y ahí es cuando uno Tiene que ver ¿Qué dice el Señor? ¿Viste? Y es muy común En las iglesias Es muy común Que haya Emumuración ¿No? Que gente Abre mal de otro Que este concepto No sé No me saludó ¿Viste? Y todo eso Genera una tensión Y a veces No sabemos Cómo responder Y nos guardamos Eso en el corazón ¿Y qué hace? Bueno En un momento Explotes ¿No? Es como la leche Que la dejás mucho tiempo En el agua En el fuego Y en un momento Vierro ¿No? Y capaz que Vos nos diste cuenta Y la persona Algo que le dijiste Explotó ¿Qué pasó con la mujer? Hombre ¿No? ¿Qué pasó? ¿Viste? En esos momentos Necesitamos Tener un buen fundamento Que es la palabra ¿Cómo respondo Ante estas situaciones? El año pasado Algunos pudieron estar Pero me acuerdo que Tuvimos Unos estudios De Cómo solucionar Conflictos Bébricamente Fue buenísimo eso Bueno Para mí fue buenísimo O sea Te acuerdas que Aquellos que lo pudieron ver Y tuvimos oportunidad De recordarlo Y ir a buscarlo Cómo solucionar Conflictos Bébricamente ¿No? Ayudó muchísimo Estable mucho la mente De poder Tener buenas relaciones Aquí en la iglesia local No debería Haber conflictos Entre hermanos Pero ocurren Y ahí es cuando Uno tiene que Trabajar Lo más bíblicamente Que pueda ¿No? Para poder solucionar Estos inconvenientes Ahora Es un fundamento esencial Porque Cuando vemos Un momento de problemas Un momento de tentación Un momento de transición Un momento de tensión Ahí uno va A responder Con la palabra Ahora Fíjate allí La hoja número 4 La vida sin fundamento Dice ¿Qué pasa con la vida Sin fundamento? Bueno Hasta que todos Dice Lleguemos A la unidad de la fe Y del conocimiento Del hecho de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura Del plenitud de Cristo Para que ya no sean Niños fructuantes Dice Llevados por un Doquiera de todo Viento de doctrina Por el stratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las altimañas Del error Entonces La vida sin fundamento Hay una palabra Importante Dice Luctuantes Dice Si la verdad Soy vulnerable ¿A qué? A las circunstancias Sin la verdad De Dios Soy vulnerable A las circunstancias Y Circunstancias Que van a ocurrir Miles Desde que vos Te convertiste Y ingresaste En este camino ¿Se acuerdan? Que la semana pasada Hablábamos Del camino De buenas obras Bueno Ese camino Está lleno Va a estar lleno De circunstancias Que esas circunstancias Si vos No estás Bien fundamentado En la fe Va a hacer Que Te vayas O te alejes ¿No? Hemos visto Muchos casos A ver Dos años Ustedes conocen También seguramente Y si yo le pedí A cada uno Que cuente A una persona Que se acuerda Que vino Que estuvo En la iglesia Que creció Que se mantuvo Pero de repente Le pasó algo Y no vino más Y me van a decir Si yo conozco Yo conozco un montón Y tengo Casos de gente Muy querida Que Gente que estuvo No sé En el lado nuestro Trabajando Para el Señor Con Con pasión Con amor Perdiendo tiempo En vida de personas Con conocimiento Bíblico Y todo Pero en un momento Esas circunstancias Lo sobrepasaron ¿No? Y terminó Apartándose Y vos Dicen ¿Qué le pasó? Viste Yo me pregunto Muchas veces ¿Qué le pasó? Porque no Uno Uno no comprende A veces Porque hay que decir Que toma esas decisiones Que las circunstancias Para uno son Pero si yo no lo pensaba ¿No? Perder su familia Y Y en esa desesperación De circunstancias Decir Bueno Basta Dios ¿Sabes lo que vos querías? Te alejas Pero es un trabajo Bueno Ya está No tengo trabajo No puedo viajar No puedo ir a ese Y Caso de así Hay un montón Algo muy común No tengo pareja ¿Y cómo termina esto? Muchas veces termina Con creyentes Casándose Con inconversos Con incrédulos Porque No tiene una pareja Dicen No puede ser Bueno No esperá en Cristo Pero bueno No quiero esperar Bueno Ese camino de una obra Que Dios tenía Para su vida Se ve Desviado O estorbado Y de repente Se mete En un camino Que no salió más ¿Cómo termina esto? Bueno Casado con un incrédulo Este es un matrimonio Se complica Y en esos casos Hay un montón Yo De fe Hay un montón De la pancita Hay gente que ha sido Muy fiel Y de repente Le falta algo ¿Viste? Cuando recibe Falta la mesa Y se va a caer Le faltaba algo Y no lo suplió Cristo Al no suplirlo Cristo Lo suplió otra cosa ¿Sí? Pero Digo Hay cosas que La suple el Señor Y si no la suple el Señor La va a suplir otra ¿Viste? Entonces Esas cosas que nos faltan Las puede llenar el Señor Y su palabra Pero bueno Si nosotros no queremos Que la llene el Señor Y su palabra La va a llenar otra cosa Y ahí Cuando el creyente Termina Siendo vulnerable ¿No? Y tan vulnerable Que termina alejado Y es triste Pero Puedo ver A muchos creyentes Que terminan mal Pero Que Fueron vulnerables Las circunstancias ¿Qué va a ser? Tremendo Dos Llevados por doquiera De todo viento De doctrina O sea Si la verdad Soy víctima De falsas Enseñanzas Es así Acá hay mucho Que decir Si la verdad Soy víctima De falsas Enseñanzas ¿No? Por la gracia del Señor Siempre decimos ¿No? Uno tuvo la La oportunidad De conocer Creyentes Que enseñaban La verdad bíblica ¿No? Entonces uno A veces como que Dice Che Yo digo Yo tengo la verdad Pero Si puedo decir Que me han enseñado bien ¿No? Entonces Uno da gracias El Señor por eso Y después Entiendo también Que hay gente Que a veces Creció en Cristo Y bueno Recibió lo que recibió ¿Viste? Y bueno Le ha costado Y cuando llega Llega con su cabeza Con muchas cosas Distintas O que no entiende Y bueno Son estos lugares Para poder Crecer Y solucionar Y cambiar Y bueno Esto es lo que la vida dice Por eso hay que estudiar Hay que preguntar Dice Yo creo que hay que Contar mucho Para seguir creciendo Lo que es el conocimiento Del Señor Y no Caer en las falsas Enseñanzas Que así Hoy está De moda ¿No? No sé si ustedes Pueden ver A veces Cuando termina La televisión Están La gente Que tiene La palomita Ahí Y la muestra Y vos escuchás Y parecen evangélicas ¿Viste? Lo escuchás un poco ¿Viste? Y el que no conoce Dice Esto es el evangélico ¿Viste? Y está Detrás de eso Detrás de eso No está Pero bueno Que yo hice Que está Pero no está Entonces hay uno Que ya conoce Un poco La escritura Se pone firme Contra esas cosas Bueno Esto está mal ¿Viste? Y esto viene Todo lo que es La burla Yo escucho A veces la radio Como se burla De tantas cosas ¿No? Que son sagradas Que uno se burla ¿Viste? Y lo usan como Urla ¿Viste? Pero bueno Llevados por doquera Y viviendo doctrina Si no es verdad Soy víctima De falsas enseñanzas Y la vida con fundamento Bueno Que dicen Cualquiera juez Que le oye las palabras Y las hace Le compararé A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca ¿No? Descendió la lluvia Vinieron ríos Soparon vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre la roca ¿No? La vida con fundamento Es buenísimo ¿No? La vida No La vida Con fundamento Ahí La primera es sin La siguiente es con Fundamento Es lo contrario Al otro ¿No? Las circunstancias Van a llegar Pero Como dice acá ¿No? Vinieron Lluvia Lluvia Ríos Y se fueron Vientos Y golpearon La casa Y la casa No cayó Entonces Llevarla a tu vida Personal ¿No? Y yo la llevo A la vida también Vamos Para venir Nuestra vida Lluvia Ríos Vientos Que van a golpear Van a golpear fuerte Y ahí Y ahí cuando uno Tiene que estar firme En su fundamento En lo que ha querido En lo que confía ¿Viste? En lo que le ha hecho Estar firme En estos momentos Difíciles Dice ahí Dice ahí el texto Que no cayó Y puede ser Que a veces Caigamos Pienso ¿No? Pero Lo importante No es quedarse caído Sino Levantarse Y continuar Algo que aprendí Hace muchos años Es que Dios Es un Dios De oportunidades Muchísimas Y vamos a caer Porque somos débiles Como dijo un amigo Somos carnales Y somos pecadores Esas tres cosas Las tienen todavía Entonces Hay cosas que Las circunstancias O Momentos difíciles Como hablamos Hablado antes Van a hacer Que caigamos ¿No? Pero Ahí es cuando Dios Es un Dios de oportunidades Y ahí uno Tiene que ir al Señor De rodilla Pedir perdón al Señor Pedir al Señor Que le peripe Con su sangre Tan preciosa ¿No? Que se reestablezca La relación Y Seguir adelante ¿No? Dios Está siempre Esperándonos Para reconstruir Nuestra relación Con Él Dios está siempre ¿Viste? Somos nosotros Los que nos negamos A Estar con Él cerca Porque cuando ¿Qué sucede? Cuando pecas O caes La culpa es tremenda Entonces La culpa te impide Que vos quieras llegar al Señor ¿Viste? Y Satanás Utiliza eso Para que vos No vayas al Señor Y no vayas al perdón ¿Viste? Pero bueno Es el momento justo Cuando estamos ahí Caídos Orar al Señor Reconseñarnos con Él Y avanzar Y avanzar de nuevo Te va a costar Pero avanzar Confiando Que te perdona Y que te da el poder Para seguir adelante La verdad Tremenda Esta Número F ¿No? Ahí estamos Página 5 Dice Porque la verdad Es la que nos Libera Porque la verdad Es la que nos Libera O sea Enseñamos La doctrina De la palabra de Dios Estas verdades bíblicas Porque ella nos Libera Fíjate el texto que dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará Libres Y Hay extravitud En la falsa doctrina Y sí Hay extravitud Y dice ¿De qué forma Nos libera la verdad? Bueno Yo puse ahí Completamente La verdad Te libera Completamente Como Eh Conocer a Cristo Nos liberó De la extravitud Del pecado La verdad De la palabra De Dios Te libera Del poder Del pecado ¿Viste? Eh Estábamos Condenados Por el pecado Y esclavizados Por el pecado Y Jesucristo Nos liberó De eso Y la verdad De Dios Eh Te libera Del poder Del pecado ¿Viste? Esa es la fuerza Esa Fuerza sobrenatural Que no tenemos Y necesitamos Para enfrentar El poder Del pecado Y te libera Completamente O sea No hay No hay mucho Que decir ahí Eh Pienso Muchas veces Eh Que cada uno De nosotros Por los años Siempre tiene algo Que necesitar Y verás ¿Viste? Cada uno sabe Pero Algunos tienen Más genio Más carácter No sé A veces Tienen mal hábito ¿Viste? Si me tengo Que liberar De esto ¿Cómo me libero? Bueno Necesito Poner la palabra De Dios Más en mi vida Y tratar de desechar Todo lo que no suma Y no me hace crecer Es la única manera De donde estar Como El viejo ejemplo Que daban Del vaso De agua sucia El vaso De agua sucia Y había que poner Sacar el agua sucia De ahí Y el agua sucia Es llamarle Mal hábito Mal genio Cosas que uno tiene A veces Que necesita Sacar de su vida ¿No? Bueno ¿Y cómo las saco? Bueno Necesito poner El agua ahí Que caiga El vaso fuerte Y que vaya Saliendo todo De los manos ¿No? En un momento Se va a quedar Ese vaso transparente Bueno Esa es la idea ¿No? Que la palabra La palabra de Dios Entra en nuestra vida Que es como Un vaso Que ha sido De deshonra ¿Eh? Pero Cuando se salva Pasa a ser Un vaso útil Para el Señor ¿No? Entonces Ese vaso Muchas veces Se desucia Y necesita Ser lavado ¿No? Bueno Palabra de Dios Especial Para hacer todo El trabajo En mi vida Y me va A hacer liberar De todas Muchas cosas Que no nos suman O no nos Sirven para el crecimiento De nosotros Buenísimos La verdad Molina E No, G Perdón Porque la manera En que una Porque la manera En que piensa Una persona Determina La forma En que actúa Porque la manera En que piensa Una persona Determina La forma En que actúa Y el texto Está en Proverbs 27 Que dice Porque cuál es Su pensamiento En su corazón Tal es ¿No? Y es buenísimo Nosotros lo hablamos En la semana pasada ¿Se acuerdan? Creo que hablamos De muchas veces Lo que sale De nosotros De nuestro corazón De nuestra boca Perdón Es lo que hay En nuestro corazón ¿No? Y hablábamos De lo importante De que nuestro corazón Este es la palabra Para que de nuestra boca Salga la palabra ¿No? Entonces ahí No vamos a hablar mucho Pero es así Es Va a determinar Lo que nosotros Pensamos O hacemos ¿No? Porque es Es ¿Quién está Qué verdad Está dirigiendo Mi vida ¿No es? O sea Si yo dejo Que la verdad De la palabra De Dios Dirija mi vida Se va a ver No hablamos No se va a pasar ¿Recuerdan? Bueno De la misma manera Si yo dejo Que otras verdades Dirijan mi vida O mis verdades También van a demostrar Que va a salir de mí Esas verdades Que yo creo O que pienso ¿Entendés? Entonces yo tengo que ver ¿Por quién me dejo Dirijir? Si por la palabra De verdad De la palabra de Dios O por mis verdades Es también importante Analizar ¿Qué Quién está dirigiendo Mi vida ¿No? La palabra de Dios O mis verdades También Eh H Ok Ahí estamos H ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que hacerlo Bueno Porque se nos manda Acá es interesante ¿Se nos manda qué? Estudiar La verdad O la palabra De Dios Fíjate el texto Que lindo que es este Dice Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Dice Que usa Bien La palabra De verdad Eh Conocer La verdad Te permite Un mejor uso De la verdad Y yo no te voy a decir Algunas cosas Que Que me gustaban Por ejemplo Esa palabra Eh Procura con diligencia Es la palabra Que significa Haz tu mayor esfuerzo Ejercitate Pon tu mayor esmero O sea Eh Lo que es todo Lo que usted está haciendo hoy Es muy bueno Porque están poniendo De sí Eh Separando un tiempo Para estudiar la palabra De la palabra del Señor ¿No? Le dice Procura con diligencia O sea Hacete un mayor esfuerzo Ejercitate ¿No? ¿Para qué? Para presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad ¿No? O sea que Sabe diferenciar Correctamente Y separar Y dividir Correctamente Esa es la palabra Ahí La palabra de verdad Podríamos decir Alguien dice ahí Que es la palabra Traza Bien la palabra de verdad También Otros actores dicen Y Me gusta un texto Que Una frase Que salió en un libro Que dice así Ya la leo Que me gustó Dice Estudiar la arritmia Es un trabajo duro Está bien Me gustó Pero trae Mucha recompensa Se pueden encontrar Preciosas gemas Pero requiere Trabajo laborioso Y mucho Esfuerzo ¿Están escuchando? Excavar No es fácil Hay preciosas Collas Que pueden ser Descubiertas Aún por un viajero Pero el grueso Del oro Está escondido En las entrañas De la tierra Y quien desea Ser rico De estos tesoros Debe Descubriría Las escrituras También Está bien Dijo esto Lo dijo Spurgeon Y Me encantó Dije Es así Muchas personas Como dice así ¿No? Pueden Descubrir joyas Hasta un viajero Puede hacerlo Pero el grueso Del oro Está escondido En las entrañas De la tierra O sea ¿Querés sacar oro? A profundo A lo profundo ¿Querés encontrar una joya así Por arriba? La vas a mostrar Pero querés encontrar oro A lo profundo Y entonces Cualquiera dice Que quiera ser rico De estos tesoros ¿No? Debe Porque el Señor Nos manda La una Número uno Estudiar la verdad Dijimos que Conocer la verdad Te permite un mejor uso De la verdad Dice ahí Cuando dice Que usa bien Traza bien O precisión Dice La palabra de verdad O sea Que sabe diferenciar Correctamente Y separa Y divide correctamente ¿No? Importantísimo Saber A dónde estoy Con la palabra Como le decía hoy ¿No? Para quién está escrito En qué momento Se lo dijo En qué lugar ¿No? Y por qué lo dijo ¿No? Hacía le estábamos Chablando allá En el fondo Con un hermano Que también sabe mucho Y es importante Saber Por qué Currió esto ¿No? Les contaba No se lo contaba Porque eso hace largo Pero me contó algo Y es porque En la antigüedad Había tal cosa Me dijo Me dijo recién Mira bueno Ninguna cosa No sabe todo eso Pero estudiando Se descubren Tesoros ¿No? Entonces Ahí es donde Tenemos que Me estar pichando Muy bien Segundo Número dos Dice Vivir la verdad No solamente estudiar La verdad Sino Vivir La verdad Dice Si no dejéis Llevar de doctrinas Diversas y extrañas Hebreos Capítulo 13 Versículo 9 Acá es importantísimo No solamente estudiar La palabra Sino Vivirla Y después En tercer lugar Estudiar la verdad Vivir la verdad Y defender La verdad Y ahí Ya hablamos Constante De poder Presentar defensa ¿No? Con mansedumbre Dice Si no santifican A Dios El Señor En vuestros corazones Están siempre Preparados Para presentar Defensa O sea Tenemos que defender La verdad Y la manera De mansedumbre Y reverencia Ante todos Estos demandes De razón De la esperanza Que hay en vosotros ¿No? Esta es una preparación Acá estamos preparándonos Para poder En un momento Si nos toca vivir Defender La verdad ¿No? Y enfrentarnos A cualquier Error Que pueda Llegar ¿No? Unos no sabemos Pero Los años pasan Y a veces Los pastores cambian Y vos decís De repente Hoy estaba acá Miguel Estaba Iván Estaba pastor Y empieza a enseñar Que no sé Que si no Vienen las iglesias Tienen la salvación Y yo decís Acá Páquina número 6 Ahí estamos Advertencia Ahí están ¿No? Sí Leemos El conocimiento Por sí solo Puede ser peligroso Cinco aspectos De crecimiento Conocimiento Perspectivas Convicciones Carácter Y habilidades Y acá Vamos a completar Algo El conocimiento Se dice Debe ser balanceado Con amor Ahí ponen allí Amor A Dios Muestra su amor Para nosotros ¿No? Dicen que un creador Escrito Con nosotros En Romanos 5 5 Dicen que Dios Nos ha derramado De su amor Para con nosotros Y era El conocimiento Siempre debe ser balanceado Con amor Fijate Primera de Corintios 13.2 Dice Si tuviese confesía Que entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Pero No tengo amor De nada soy Primera de Corintios 8.1 Dice Conocimiento Empanece Pero el amor Edifica Ahora Importante este tema Todo lo que yo sé O aprenda Siempre tiene que ser Relanciado con el amor Porque si no Vamos a convertir En jueces ¿Viste? Vamos a ver al otro Como actúa Y como se mueve Y Y Vos vas a conocer Que lo que está haciendo Está mal ¿No? Entonces Vas a empezar A juzgar ¿Viste? Y ahí Cuando uno Tiene que balancear El amor Y preguntarle A él Que le pasa Porque está En esa situación ¿No? Y convertirnos Como siempre me gusta decir Cada uno de nosotros En pastores ¿No? Pastores Que aman a la persona Como Cristo Lo ama Y trata de ayudarlo Y no solamente De juzgarlo ¿Viste? Nos convertimos en jueces Cuando realmente Conocemos Y nada Esto dice Dios ¿Viste? Y tal vez Dios lo dice Pero siempre Hay que estar Balanceado Con el amor Porque dice Que el amor Es el que edifica Fijate Señales de la advertencia Dice así El conocimiento Lleva una A una intolerancia Hacia otros El crecimiento El conocimiento Lleva un crecimiento El orgullo ¿No? También Una advertencia Puede ser que vos Ahí Conocés tanto Que ya Solo más El conocimiento Bíblico Puede ser Prejudicial Para tu vida Seguimos El conocimiento Debe ser balanceado Con discernimiento Dice allí Y esto pide Conocimiento Que vuestro amor Abunde Aún más Y más En ciencia Y en todo Conocimiento Para que aprobé Lo mejor Hay que saber Disarmé Importante este punto No solamente conocer Sondamente disarmé Fijate en las señales De advertencia El conocimiento Permanece en teórico Una persona O grupo Se vuelve Fuente exclusiva Del conocimiento ¿No? Hay algo que nos suma Entonces Nos lo vamos A practicar ¿No? O sea Sería la acción acá No solamente Conocer Conocer Teóricamente Sino Practicar Tercero Fijate Dice El conocimiento Debe ser balanceado Con La gracia Con la gracia No se diga La gracia de Dios Pero no Con la gracia Antes bien Crecer en la gracia Y en el conocimiento Nuestro señor Isabel La gracia de Cristo Segunda de Pedro 3.18 Y las señales De advertencia Son Aprender Más Acerca de Dios Sin crecer Más cerca de Dios Es legalismo Aprender Más cerca Más acerca de Dios Sin crecer Más cerca de Dios Es legalismo ¿No? Pregunta Página 1.27 No nos quedamos mucho ahí Porque es mucho peor Vamos a avanzar un poquito más Bueno Supuestamente Esta Primera parte La tendríamos que tener La semana pasada ¿No? Así que ahora estamos pensando La segunda parte Vamos a intentar Avanzar un poco Entonces Si ven que algo Que va muy rápido Paramos ¿No? Fijate de allí Dice Lo que creemos De Dios Es lo más importante De vosotros Si puedes entenderlo Dice Si puedes entenderlo No es de Dios Algún tiempo Algún tiempo Ya no vamos a tener No, no Dios Te ven Así que Durante la siguiente semana Vamos a mirar Un perfil personal De un bien personal Un perfil personal Incluye Apareza física Como luce una persona Personalidad Como una persona Piensa y se relaciona Apareza moral Cómo reacciona Una persona Y un hombre Cómo una persona Se identifica Como distinta La pregunta ahí Dice ¿Cómo luce Dios? Esa pregunta Nos llevará A la verdad De su existencia A medida que viene La existencia De Dios En esta semana Dice Hay tres verdades claves Para recordar Acerca de Dios Número uno Que Dios Es real Número dos Que Dios Se relaciona Y número tres Que Dios Es racional Vamos a intentar Vamos a intentar Dar estas tres Oquitas Si podemos Y avanzar ¿Quieren? Muy bien Número uno Dios Es real Acá Como dice allí Pongan allí La existencia De Dios No está vacía La existencia De Dios Dios es real Dios No es Una historia Dicen Algún cuerpo De hadas Es tan real Más real Que nosotros Y dice Existen muchos Argumentos filosóficos De la existencia De Dios Los enunciados Bíblicos Son El más Valor Déjame decirte algo Acá Dios Es Muy real Muy real Así Como dice allí No es un cuento de hadas No es una historia Es más real Que nosotros Y Podríamos Argumentar muchas cosas Así como dice allí Pero Los enunciados bíblicos Son de mayor valor Entonces Podríamos pasar Un rato Tratando de demostrar Que Dios existe filosóficamente Pero vamos a Demostrarlo A través del texto De la palabra de Dios Que nos va a ayudar En la calidad mayor De este concepto ¿No? Y Si quieren Yo estaba No me hagan su tiempo Pero después Si quieren leer a Lord Estaba leyendo Algo de Me gustó Se llama La Cueva También se llama Teología Sistemática Páctica De la Cueva Que están Víjicamente Son 695 hojas Así que Si quieren leer un poco Mateo Bonito El grupo Muy curioso De la palabra ¿Está bien? Y Años 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 Pero está en PDF Lo buscan en internet Lo pueden sacar Y después Aquí también Como yo les decía También De Uno de Que hablar De la vida Se llama Mayor Que también Está en internet Que habla mucho También sobre La existencia De Dios Afirmada Eplicada O sea Si quieren Profundizar Ustedes En eso Léanlo Buenísimo Pero te lleva Tiempo Yo había anotado Acá Sobre eso Pero Es mejor que vos Te metas En esa aventura De conocer Nueva del Señor Leyendo En tu casa O sea Tienes para leer En internet Hay mucho material En cuanto a la existencia De Dios Pero Dejame decirte Lo que Dios Versículo Número 1 Dios existe Es lo que dice En otro lugar Dios dice Que existe Dios dice Que existe Isaías Capítulo 43 Isaías Capítulo 43 Vamos a buscar Versículo 10 Dice Vosotros Sois mis testigos Dice Que van Y mis siervos Que yo cogí Dice Para que me conozcáis Y creáis Y entendéis Que yo mismo Soy Antes de mí No fue Formado Dios Ni lo serán Después de mí Esclavito Isaías dice ¿No? Vosotros Sos mis testigos Dice Que van Y me hicieron Porque yo cogí Para que me conozcáis Número 1 Número 2 Y creáis Número 3 Estendáis Que yo mismo Soy Antes de mí Nadie fue Formado Ni lo serán Después de mí El señor Rico Dice que No hay nadie Después de él Más claro Es que chale agua Pero él quiere Que nosotros Conozcamos Creamos Y entendamos Que él Existen Porque él Lo dice Del mismo Número 1 2 Las acciones Directas De Dios Muestran Su existencia No solamente Que Dios Lo dice Sino Que Las acciones Y allí Hay un texto Muy conocido En primera De Reyes No nos vamos a meter A la historia Pero Anote León Ya con Ágale Allí Elías El fuego Si no me equivoco Debe ser La historia De los Conocentes No lo leí Todavía Pero Él pidió fuego Y el Señor Contó fuego O sea Tremendo Elías Y vean Primera Reyes Capítulo 18 Versículo 24 Las acciones Y es maravilloso Pensar Yo otra vez No lo tengo acá Pero Dios hace Que Que A la primera La lluvia Él libera Dice El depósito De los vientos No me acuerdo El texto Pero Leí Hace dos semanas Y hace Como que Trenen Los relámpagos Viste A su voz Dice ¿No? Es lo que Es la que Dios Hace ¿No? Un día Mueve Mueve la naturaleza Hay un tsunami Por decir ¿Cómo Pueve un tsunami? Pero ocurre Cosas que Incurren Que Realmente Él quiere poder Para hacerlo ¿No? Y dice Que los vientos Le obedecen ¿No? Hasta Viene una canción Que hace Méname Los vientos Le obedecen Y Esa es Lo que Señó Las acciones Él hace Él habla Y el público ¿Viste? Ahora Hace una reflexión Esta semana En cuanto a eso ¿No? Los vientos La naturaleza El mundo Cosas Están Éxas a nosotros ¿No? Le obedecen Y le siguen ¿No? Y nosotros Los seres humanos Somos muy desobedientes ¿No? Es decir El viento Lo obedece Pero yo No le voy a Obedecer A más Lo que nos pasa Es que Somos muy Somos muy pecadores Muy débiles Como dice la palabra Es muy carnales Entonces Si el viento Le obedece A su voz Porque yo No voy a Obedecer A la vida ¿No? Pero ven A la vida Tres Dios lo dice Las acciones Tres La historia Humana Muestra Su existencia ¿Eh? El antes de Cristo Y el después de Cristo ¿No? Siempre La escuela Nos han enseñado Antes de Cristo Y después de Cristo O sea Ahí no tenemos que Hablar mucho Pero la historia Nos enseña Y tenemos posibilidades Más Siempre me voy a recordar Cuando Conocí a Cristo Como salvador Me preguntaron Si conocí a Cristo A Jesús ¿Viste? Y yo dije Si conozco a Jesús Y vos lo conoces Por la película Le dije ¿De acuerdo? ¿A la verdad que hay en el perico? Por la historia No sé En la escuela Me dieron que 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 Pero vos lo conoces realmente Y dice No, yo Conozco por lo que vi Bueno Eso De la historia misma Nos cuenta que Cristo existió Es imposible Que el día después Que no nació en diciembre Que nació en abril ¿Viste? Puede pasar eso Pero Que nació Nació Y ahí Bueno Nosotros Podemos afirmarnos Y si la llegan En el perico ¿No? 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 Dice así Él determinó Los tiempos fijados Para ellos Los lugares exactos Donde ellos Debían vivir Hechos 7 6 7 Fijate Número 4 La naturaleza Muestra su existencia Y ahí van los textos Génesis 1 1 Y creó Dios Los cielos Y la tierra Conocidísimo ¿No? Y ahí hay varias cosas Que son prácticas Que pueden leer ustedes Pregunta a los animales Job capítulo 12 Versículo 7 Al 9 Estudia las estrellas Salmo 19 Del 1 al 6 Y Nota la naturaleza Salmo 104 Del 10 Al 25 La naturaleza es misma Muestra su existencia Como decían Ah, vamos a las serialas ¿No? Que decían Bueno, la gente que está No sabe leer Y de hecho Está en lugares Que vos decís Nunca va a llegar El Evangelio No va a llegar No es necesario Porque A ellos Al ver la creación Se dan cuenta Que hay un crucial Superior Existe ¿Viste? La luz El Evangelio Capaz que no le va a Ver a hacer Como debería Pero van a saber Que hay un Dios ¿No? Por la creación O sea Por lo que vemos Cosas increíbles ¿No? Que uno quisiera vivir Y decir Bueno ¿Cómo mostremos esto acá? ¿No? Y no conocemos nada Nosotros Vimos de Argentina No conocemos nada Pero están todos los distintos lugares Para conocer Lo que hiciste 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 Hay que hay Detrás de todo esto Entonces La naturaleza Muestra Su Existencia Está bien ¿No? Sí Vamos por la 8 ¿Qué hace? Sí ¿No? Me refiero otra boca ¿Viste? Número 9 Ahí estamos Número 9 Algunas perspectivas claves A ver Dice No importa Cuán cierta Es una verdad Puede parecer fría Y distante Al que vemos Cómo encajan nuestras vidas Como la verdad Y la realidad de Dios Encaja en ti De una manera personal ¿No? Adoración Como creyente Reconocer que Dios es real Es una expresión De adoración En nuestras vidas Puedes usar Las cuatro verdades De abajo Como una inspiración Para tu adoración personal O sea Acá hay cuatro verdades Después lo pueden decir ¿Vale? Son cosas prácticas Dice Se está aquí Leen los siguientes pasajes Que Dios habla Cerca de su propia realidad Dice Me está Leen concentrado Te escucho a Dios Como si yo estoy dando contigo Personalmente ¿No? En la altura Estoy triste Que dice Vosotros Yo me te tiro O sea Es un poquito De este texto ¿Verdad ahora De tu nombre Dice Que yo soy Y no hay Dios Es conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo soy hielo Y yo sano Tremendo La soberanía de Dios Así dice el rey de Israel Y su redentor Le voy a decir Yo soy el primero Soy el postero Afuera de mí No hay Dios No temáis Dios en el texto Yo te hice oír De la esperanza Que lo dije Luego vosotros No hay Dios No hay Dios Si no yo No hay fuerte No conozco Ninguno Es esa idea Bueno Están los textos allí Concentrarte en el poder En el control de Dios Mientras recuerdas Algunas de estas cosas Significativas Que era hecho En tu vida No tienen que hacer No tienen que hacer La mejor historia Para ver el trabajo De Dios En la historia humana ¿Se me da eso? Piensan el hecho De que todas las cosas Se olviden por la vida De Cristo Y cuarto Considera La gracia de Dios Su creatividad Mientras cierras tus ojos Y piensas Que de Dios Que ha hecho De haberlo ¿No? Algo práctico Ahí Para que ustedes Puedan hacer En su casa Dios Es muy real Y Creo que cada uno Puede darle El testimonio De que Dios No se borra en su vida Yo Pienso Y digo Como conocía a Dios Haciendo lo que era ¿No? No era una mala persona Pero tampoco Lo busqué nunca Y Dios Me permitió conocerlo ¿Y cuándo fue más real? Cuando Me pervertí a Cristo En mi corazón ¿No? Cuando lo sentí Que después Cuando lo sentí Bueno Cuando lo sentí Cuando creí De corazón En él Como mi salvador Y empecé A vivir esa vida Diaria con él Y Hablábamos de decir Con un chico De la frase Como quisiera Que nuestros hijos Vivieran Esa experiencia ¿No? De la misma fe ¿No? Que vos tenés Que vos experimentaste Desde el sentido real Que ellos puedan Que puedan hacer realidad En sus vidas ¿No? ¿No? Hay que ver Muchos De los hijos De los creyentes Algunos van a ser padres Después Van a poder mucho Porque Vos vas a querer Hacer que ellos Experimenten La fe tuya En creencia En tu realidad Con Dios Y ellos van a querer En vivir su realidad Y eso Para ellos Va a ser Una religión Así De chiquitos Lo llevás De chiquito Acá Y va Empecé Con una religión Tremendo ¿Eh? Dejan cuidado Con eso Que no sean Con Dios Sino que puedan Experimentar Hacer Dios Verdadero Y real En sus vidas Página Número 10 La apariencia De Dios Ya sabemos Que Dios existe La pregunta normal Es ¿Cómo luce? ¿No? Cuando Dios existe Ya sabemos La Biblia nos dice Que nadie realmente Puede ver a Dios Juan Capítulo 1 Versículo 18 Cuando la Biblia Habla de Dios Como un brazo fuerte Como una Una protectora No son descripciones Literales Sino Imágenes De cómo Dios Trata con nosotros Aunque No podamos ver La apariencia De Dios Él todavía Está aquí La forma En que Él trata Con su mundo Físico Incluye Número 1 Dios Es hermoso Salmo 27 4 E Isaías 28 5 Y uno No lo ve Pero tenemos Que Dios Es hermoso Es hermoso En la realidad Que no Aprende A conocer A Cristo Y Dios Es hermoso Me gusta también Cuando dice Que la Biblia Habla de Dios Con brazos fuertes Con alas protectoras Entonces esas imágenes Son muy consoladoras Para algunos ¿No? Yo Viste Que el texto Que dice Bajo sus alas Te va a cubrir Y vos te imaginás Como que hay Algo poderoso Te va a cubrir ¿Viste? Es increíble Esa imagen Se va a hacer lamentos Para Algunas veces Trata de imaginar Cómo va a ser Pero Me habla de la protección De esa imagen ¿No? Como Dios protege A cada uno de sus hijos Cuando habla del brazo fuerte Dios es un Dios poderoso ¿Viste? No es alguien de lucho Y ahí Es precisamente Está en algún momento Cuando lo necesita Está siempre Es el brazo poderoso ¿No? Es el brazo fuerte Entonces Dios es hermoso En segundo lugar La Biblia dice Que Dios es espíritu Juan capítulo 4 ¿No? Dios es espíritu Y busca adoradores ¿No? Juan capítulo 4 Dice esa verdad Dios es espíritu Y Juan capítulo 1 Versículo 18 Dice que Dios Es invisible Y eso es una realidad A Dios Nadie lo vio Entonces la Biblia dice Que Jesucristo Como fue el Padre O sea que los que vieron A Jesucristo Estaban viendo al Padre Vos podés conocer más a Dios Hay que conocer más a Dios Hay que conocer más a Dios De Cristo Por eso No sé si vieron ¿No? Pero Dios Viene la escritología acá En el segundo lugar En el segundo lugar Ah la Biblia Ah sí que bueno Mirá Ahí está Los desafíos para que Vean Escritología Trevente Matría hermosísima Vida de Cristo Vas a conocer a Dios A través de Jesucristo Entonces No se la pierda No se la pierda Acá vamos a ver un vecindad De un ruano O sea que hay que pasar Hay que pasar con toda la teoría ¿Viste? Y todos por arriba ¿Viste? Como que estamos Que estamos Contrando pollitas Más todavía ¿Viste? El oro El oro está más abrigo ¿Viste? Tenemos que salir de un sol No Puedan que Lean Lean Algo de escritología Vida de Cristo No Vida Cristiana Vida Cristiana ¿Ya la vieron acá? Sí Ah ok Vida Cristiana es una cosa Es muy buena Pero Vean algo de escritología De la vida de Cristo Acá En la tierra Y bueno Nosotros tenemos conocimiento Del Padre Como Jesucristo O sea que Más conozcamos de Jesús Más vamos a conocer Como Dios ¿Me entienden? La vida de Cristo De que explicó el Padre Entonces Como era el Padre Como era el Cristo Era el Padre Entonces Igual cuando nos vamos a ver Un poquito de De la actividad Y todo eso A partir de un poco más Pero Dice Como La pregunta ¿Cómo puedes Conocer a aquel Que es invisible? Bueno Que conocemos por fe Es por fe Ahí La rara Fe Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Número 2 Dios es real Número 2 Dios Se revela O se muestra ¿No? Dios A Dios No le descubrimos Nosotros Vamos ahí Él Se revela A nosotros Hermoso Él Se revela A nosotros Yo pararé De Génesis Capítulo 35 El Salmo 28 2 Pero La forma más clara En que Dios Se muestra A sí mismo Es a través De su Hijo Y Y acá Hay un poquito Que les quiero transmitir Que yo aprendí Siempre En la historia Pero En la historia La salvación Empezó Siempre en la carrera ¿No? De conocer al Señor Cada uno de nosotros Conocemos a Cristo No por mérito nuestro Sino por mérito de Él ¿Viste? Dios Su corazón Se le colocó Mirarnos Así como éramos Y alcanzarnos ¿Viste? Por eso me encanta Es el concepto De la salvación Empezó en Él La La llevó a cabo Él A través de su Cristo ¿No? Y la va a concluir Él Cuando Lleve A la iglesia A su casa Salienta Para siempre ¿No? Tremendo Pero Dios Como dice aquí No lo descubrimos nosotros Nosotros no teníamos Un mérito Alguno Para Que Cristo nos mirara Éramos pecadores Perdidos Sin esperanza Sin Dios Como dice Especios Pero Dios Que es tan amoroso Como dice Romanos Que dice Dios muestra Ese amor Para nosotros En que siendo un pecador Es Cristo ¿No? Ese amor Se nos alcanzó Y se mostró ¿Cómo? A través De su Hijo Pusieron allí Dice La forma más clara De que Dios Se muestra A sí mismo Es a través De su Hijo Jesús Vino para darnos Entendimiento Eso dice Primera Juan Capítulo 5 Versículo 20 Jesús Jesús Elige revelar Al Padre A nosotros Mateo 11 27 Tercero Dios Se ha revelado A sí mismo De muchas maneras Pero Su última palabra Y más clara Fue la revelación De Jesucristo ¿No? Eso lo puede leer En hebreo Tremendo ¿No? Dios se había mostrado De muchas maneras Pero Obvio Dice Lo ha hecho A través del segundo Jesucristo También porque Si le hubiese venido Jesucristo A mostrar A Dios O al Padre Que no lo hubiésemos Conocido Y gracias a Dios Que fue así Estábamos Muy mal Sin Dios Sin esperanza Lejos de Dios Tantas cosas Que nos alejaban De su persona Y Jesucristo No mostró al Padre Nos llegó De esta canción De Evangelio Por la fe Lo creímos Como recién decíamos Y Nuestra vida Fue transformada Y cambiada ¿No? Página número 11 Dice En el pasado En el Antiguo Testamento Dios Se alegró a sí mismo A través de los profetas Y eso es verdad En Amos Capítulo 3 Versículo 7 Dios Levantaba a un profeta Y le decía algo Y ese profeta Iba Obediente Y decía algo Del Señor Y está lleno de casos En el Antiguo Testamento De cómo Dios Se mostraba La pregunta Vendrá ahora ¿Existen los profetas Hoy día? Estudio ¿A qué viene? No, no Dios En un momento Se ha revelado De esa manera Se acuerdan Que no estaba El canon bíblico No estaba No estaba Todo el canon bíblico Los que vieron Bibliología No tenía forma De conocer a Dios Entonces A través de los profetas Dios se manifestaba Entonces La gente conocía a Dios A través de los profetas Cuando Llegó Jesucristo En el Nuevo Testamento Ya no hubo necesidad Más de profetas Porque ya Estaba Jesucristo mismo Pensando Cuando fue terminado El canon bíblico Ya no había más necesidad Que estén más profetas Porque ya está todo Todo escrito Acá ya de Dios En su palabra Bueno Acabamos Que añade ¿Se acuerdan? Dice Apocalipsis Que añade Que quita Bueno Sea maldito No sé si tan Juan No puedo ver Se vino a ver Pero Apocalipsis En el libro Es 17 Ah ok Ya está Apocalipsis Entonces Ya el canon bíblico Está completo Entonces ya no teníamos Más revelación Necesitábamos más revelación De profetas Obviamente Hay profetas O no Dicen Este que es profeta Yo me pregunto Si usted ya reveló todo Hay profetas todavía Si Dios se sigue manifestando A los hombres Ya se manifestó A través de su hijo Nos dejó todo lo que necesitamos La salvación El camino Cómo va a ser Cuándo va a volver Cómo nos va a llevar Viste Está todo acá ¿Qué más puede hablar un profeta? Ahí está cuando Cuando Tenemos que ir a A saber que Hay algo que No está correcto Viste Que hay algo que Ahí está tomando mal Entonces Ahí seguramente Van a los dones Y en la profecía Y en ese dios Se meten Y ahí Y bueno Es un don Que estuvo En un momento Indicado Para un cierto Acaso de persona Que tenía Que demostrar algo De ese año Pero hoy día Ya no Porque vos ya tenés Toda la revelación Bíblica Ya la tenés ¿Entendés? Es como en cada un poco Era para el tiempo De Pablo Era para esos tiempos Como Bueno Podríamos decir Vieron 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 ¿Todos los diputados Vieron ya? Segundo año Ahí está Bueno Cuando vean El diputado Se lo van a contestar No van a poner en esa Pero Ahí está Todos esos Dones Que Muchos han Educado O han dejado De ser ¿No? Entonces Estaban incluidos Esos Pero bueno Yo Yo hice Casi convencido Y seguro Que el señor Antes Hablaba Hablaba a traer profetas Hablaba a través De sus hijos De su hijo Y ahora Tenemos el talón Biblio O sea Toda la vida está Terminada Ya no necesitas Más profetas Para comunicarse ¿No? Igual Pueden investigar Si quieren Están viendo Un momento carismático Arriba ¿No? Te quedas un mal No queda otra cosa ¿No? ¿Ya pasó? No Bueno Se lo pueden ver Tiene que ver No te lo pierdas ¿Eh? No te lo pierdas ¿Viste? Yo digo Un montón de cosas Para conversar Dice Las encuestas Muestran No sé Dice acá Que en los 25 Creen que Dios Es real Porque la mayoría De aquellos No es importante Si Dios existe O no Porque la mayoría De que gracias De Dios Es cero Entonces Dios se vean Sí Me quedé Con nada En completar Dice Ahora en tiempo En el ordenamiento Dios se revela A sí mismo En su hijo O sea Estamos hablando Que Dios se mostró Lo que le dije De Cristología Que en la vida De Cristo Muestra al Padre ¿Viste? Cuando le dijeron Muestranos al Padre Le preguntaron Y él le dice Tanto tiempo Que estaba con vosotros No lo acordás O sea El Padre estaba ahí O sea Era él Pero era el Padre Era la manifestación Misma de Dios Pero bueno Dios es real Dios se revela Y en tercer lugar Dios es racional ¿Cómo estamos en hora? 8 Uy Ya estamos Pasamos rapidísimo Bien Ahí estamos Vamos ok No sé si va a mostrar todo Pero bueno Uy Dios No se va a mostrar Bueno Tercero Vamos de volver acá Dios se relaciona Veamos algunas ideas populares Acerca de qué clase De Dios vive en el cielo Y ve lo que la Biblia Tiene que decir Acerca de Dios real ¿No? La idea popular es Dios está distante Esa idea popular Lo cierto ¿Cuál es? Que Dios Está cerca La idea popular es Dios está distante Y eso Mucha gente vive esa realidad No Dios persigue Dios es un piquito barbudo Que está cercano de tu trono ¿Viste? Pero no Dios está cerca Está tan cerca Ahí como que al lado de los otros ¿No? Siempre que hay creyentes Dice bueno Si hay dos O tres reuniones En su nombre Allí está él Está tan cerca Que está dentro De tuyo Es increíble Tener a Dios En tu corazón A Jesucristo Es algo tremendo Muy cerca Segundo La idea popular es Dios mira nuestras acciones Lo cierto es Dios está Íntimamente Involucrado En cada Detalle De nuestras Vidas Claro No solamente te mira Sino a Dios Te mira A lo que sucedió De tu pueblo En tu vida No, no Él está Relacionado Involucrado En cada detalle Él sabe Cuántos cabellos tenés No sé Te está atacando calvo Él no sabe Cuántos cabellos tenés igual La verdad es que Él no se le toma nada Eso sí Ya le cuesta a contar nada Ya sabe Tiene tres pelos Qué grande Muy bueno Pero el Señor sabe Cada detalle de nuestra vida Sabe cuando estamos Enfermos Cuando estamos Desanimados Cuando tenemos Un conflicto Él no sabe Está muy Involucrado En nuestra vida La idea popular es Dios está Ansiosamente Esperando Para juzgar A aquellos Quienes hacen mal Esa es la idea popular Lo cierto por eso Dios está esperando Para perdonar A todo la piel Que le tira Dios está Dispuesto a perdonar No solamente a juzgar Número cuatro La idea popular es Dios es Impotente Contra la maldad O no le importa Tanto la maldad Del mundo Lo cierto por eso Dios permite Que exista un mundo malvado Para que más gente Pueda estar salvada De ver en el 2 de Pedro Capítulo 3 Versículo 8 Y 9 Claro Hay maldad Seguro que hay maldad Pero Dios lo permite Para que mucha gente pueda ser salvada Fíjate En un mundo Donde la gente Ve a Dios como Inalcanzable Hay que colocar ahí Se puede muy rápido Paramos En un mundo Donde la gente Ve a Dios Como inalcanzable La verdad es que Dios Se relacione Se relacione Y hasta aquí Vamos a leer acá Si quieren Número 11 El día 12 El día 12 Sería una palabra Fresca Y con esto terminamos Dice Cuando se habla Dios está Dios está Generalmente cerca De nosotros Dios no está Para allá De las estrellas Más lejanas Él está tan cerca Como mi hijo Se me ha tenido El corazón Él no solo nos mira Él está con nosotros La inminencia de Dios La omnipresencia de Dios Que Dios está En todo lugar Que su presencia Allí en todo el universo Está en todo lugar Al mismo tiempo La omnisencia de Dios Dios todo lo sabe Él sabe todo lo que ha pasado Está pasando y pasará Él sabe lo que voy a pensar Antes de que lo piense La inminencia de Dios Y cuarto La omnipotencia de Dios Dios es todopoderoso Él tiene el poder De hacer todo Lo que quiere Inmediatamente Está limitado Solo por su propia elección O sea A Dios no le limita nadie Él se limita a sí mismo Si quiere Pero nadie puede limitar al Señor Página 13 Va a ser un montón Hasta ahí llegamos La página 2 Sí No, bueno La página 3 En el punto de Yo creo que es con 20 Que hay un punto Que no hay un punto Que no hay un punto Que no hay un punto A ver Para abajo Buscamos La página 3 1, 2, 3 El del bar ¿Alguno lo tiene? No tiene Porque conocimiento Ah, conocimiento Es una base esencial Es un fundamento Es una base esencial O fundamento Bueno chicos ¿Quiénes ponemos?